Bueno, tenemos por delante otra de las entrevistas del día. Una entrevista que nos lleva a hablar de una manifestación o de una plataforma que se han unido diferentes comerciantes de Marbella, se unieron para reclamar ayudas al ayuntamiento debido evidentemente al tema del COVID-19 y de la situación. Cuando hicieron declaraciones, una de las cosas que ellos aludían era que esos 100.000 euros que va a dar el ayuntamiento a las asociaciones de comerciantes, como a PYMEN mencionaban, la mayoría de ellos no son miembros de la plataforma y no pertenecen de hecho a ninguna, ni a PYMEN ni a ninguna. Entonces, bueno, pues se reclaman otro tipo de ayuda. Bueno, nosotros hemos querido hablar, como saben, todos los lunes, sí, los lunes, que ayer lo pasan, hubo. Estamos reuniéndonos y conociendo socios de PYMEN, comerciantes de aquí, de la ciudad. Bueno, debido a esto y para ver un poco el punto de vista de PYMEN, hemos invitado a su presidente, que es Enrique Guerrero. Lo tenemos con nosotros, Enrique, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? A ver si te oigo ahora, a ver. ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Sí, toca un poquito el cable así, como lo voy a hacer yo, mira, como yo hago. Toca así. Ahí, ahora. A ver. Ahora sí. Ahora un poquito mejor. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Encantados, además, de esa sección de los lunes, que vamos conociendo de todo un poquito. Cuéntanos un poco cuál es la postura, en este caso, de a PYMEN, hasta este colectivo que se han reunido. Evidentemente, la cosa no está para bollo. Y es verdad que está muy duro, ¿no? Hoy en día, en un negocio, se está convirtiendo en una auténtica progreso, ¿no? Sí, esto surgió a raíz de que algunos de mis socios recibieron, naturalmente, una invitación para una concentración de una plataforma. Y, naturalmente, nos llegó a la directiva. En esos momentos, tomamos una decisión, bueno, pues, hice un comunicado. ¿Nos sumamos o no nos sumamos a él, no? Bueno, entonces hice unas declaraciones que mandé, evidentemente, a los medios de comunicación. Entre ellos, lo que aducíamos era que, bueno, que eran libres absolutamente de hacer personalmente y cada negocio de hacer lo que le da la gana. Porque para eso tiene sus riesgos y sus ventajas. En este caso, fue totalmente libertad de decidir lo que sea, primero. Y, segundo, la opinión de la directiva, que nos reunimos para este caso, pues, era, naturalmente, que no era muy adecuado por el momento. Acaba de declararse el estado de alarma, precisamente, en esos días, creo que fue el día anterior. Y es que me quedó tan poco, poco sorprendido y nos quedamos todos sorprendidos por el tema de haber utilizado una concentración, precisamente, en estado de alarma, que es lo extraño. Cuando intentamos todo el mundo, pues, estar menos activos, menos metidos en grupos y en todo este tipo de casos. O sea, bueno, se realizó, sin pena ni gloria. Y también lo que aducíamos es que, bueno, que nosotros somos una asociación con 41 años ya de historia. Con 41 años luchando con temas de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios en Marbella. Y no conocíamos esta plataforma donde ha surgido. Claro, surge, evidentemente, surge por lo que también sufrimos nosotros. Evidentemente, nuestros socios están totalmente desprotegidos, los autónomos y todo que haya ayudas, ayudas gubernamentales algunas en plan general. Tenemos otro tipo de ayudas a nivel de la Junta de Andalucía, subvenciones y de esto. Y el ayuntamiento, pues, era poco activo en ese sentido. Esto se ha corregido en estos días, evidentemente, porque ha habido el ahorro naturalmente de las luces. Entonces, incluso creo que hay también la posibilidad, por medio de una opción en el último pleno que se hizo, de una entrega también, una subvención a los comerciantes. Pero, claro, también surgía el tema de que no solamente son comerciantes los que tienen que vivir aquí. Es que la hostelería también es un auténtico problema lo que hay. Vamos a ver, la ruina. Bueno, y son comerciantes también, o sea, es un tipo de negocio, ¿no? La hostelería, el comercio tiene normalmente un sitio. Pero has mencionado las ayudas, o sea, las ayudas gubernamentales, por ejemplo, de Gobierno, de Junta de Andalucía. ¿Esas ayudas llegan o no llegan y se gestionan o...? Yo tengo conocimiento que, naturalmente, los autónomos se han gestionado, por ejemplo, el no pagar, naturalmente, el tema de autónomos con la seguridad social y el recibir una prestación especial durante un tiempo, el tiempo de la pandemia, que luego se ha prorrogado y que ahora se intenta por medio de ata, que es una organización asociada con nosotros, nosotros asociados con ellos, a que eso se mantenga hasta enero. Es decir, que el Gobierno también, dentro de las posibilidades que tiene... Sí, pero no está ahí a la vuelta de la esquina, así es lo que dicen, que hasta diciembre, que hasta todo este tipo de ayudas lleguen a diciembre. Tienen que llegar, naturalmente, tendrían que llegar las ayudas, no solamente gubernamentales, sino de todo tipo, porque el invierno es muy duro aquí. Ya es duro normalmente, pero ahora si nos ponemos en el estado en que estamos, que posiblemente hay rumores, que posiblemente incluso sean mucho más restrictivas las normas que van a venir, por no decir nos confinen o no, no quiero hablar de ese tema, porque es que ya sería el colmo, ya de los colmos de la mala suerte para nuestra población y para todos, ¿no? Pues en definitiva hicimos una contestación lógica de la libertad, naturalmente de poder hacer lo que sea, que somos una asociación con muchos años, que intentamos y pedimos lo mismo, pero que no nos parecía el momento ni el lugar. Eso es el resumen. Creo que teníamos razón ahí, aparte de eso, que se estaban preparando ya, tenía conocimiento que se estaban preparando ciertas ayudas al comercio, como fue el tema de los premios del escaparate o del engañamiento de los comercios. Sí, capital que decían que en vez de invertirlo, que ese dinero se iba a invertir en la iluminación, que bueno, pues que hacían un concurso para los negocios, ¿no? Exactamente, pero de todas formas es muy difícil, insisto, porque no es el comercio solo, estamos hablando de los autónomos en general, que pueden ser gente que están trabajando a lo mejor en temas... Sí, abogados, arquitectos, puede ser gente que organizan eventos, gente de eventos, gente que tienen que tener también como cliente naturalmente el extranjero que llegue por aquí, y esto es lo que realmente ocurre, que es imposible abarcar todo. Yo sé que la administración lo intenta, y sobre todo la más próxima, que es el ayuntamiento, pero evidentemente tiene que intentarlo como sea, porque es que no sé cómo va a pasar. Es complicado porque realmente yo veía la semana pasada, cuando veía las noticias a nivel nacional, diferentes colectivos que reclamaban ayudas, y uno se plantea y dice, es cierto, claro, los tienen que estar pasando mal, no, lo siguiente, pero es que no va a haber ayudas para todo el mundo, porque cada sector pide ayudas para ellos. De hecho, la prestación del mínimo vital, este sueldo que hay, es un fracaso por parte del Gobierno, es un fracaso. Creo que han entregado 100.000 ayudas hasta ahora, y mientras que eso es una cuestión que salió a nivel gubernamental, a nivel de toda España, y realmente ha habido millones, supongo, de peticiones, sin embargo, por ese mínimo no está funcionando. Otra cosa es la Junta de Andalucía, que también da ayudas, pero de una forma a veces absurdas o obsoletas. El caso es que te dicen, mira, tienes un proyecto, preséntalo, te pagamos el 50%, hasta el 50%, que no es entero una inversión. Y luego tienes que esperar hasta que ellos aprueben la ayuda para empezar el proyecto. Es decir, que la última noticia que tenemos es que quizás esos proyectos, cuando, si los entregas ahora, en noviembre, pues echaré cinco meses para que ellos estudien la ayuda. No, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, tienes que estar parado con el proyecto, hasta cuatro o cinco meses para que ellos lo estudien, y te digan, mira, te voy a dar el 50%. O sea, que es que sucede que este tipo de cosas hay que agilizarlas. Y más ahora. Y más ahora, exactamente, Joaquín. Y más ahora. ¿Cuál es, bueno, el termómetro tú lo verás todos los días? ¿Cuál es la situación? Hay una fórmula, me lo han dicho incluso empresarios, que da la situación, dice, da la estagonía casi, prefiero que nos cierren ahora 15 días, 20 días, que nos dejen al menos el puente, la campaña de Navidad, a ver si podemos funcionar, ¿no? Las Navidades están ahí. El estado de alarma que ha prolongado habla de casi hasta el 9 de mayo, creo que es, ¿no? Tenemos la Semana Santa, tenemos las Navidades. No sé cómo estáis y qué es lo que habláis entre vosotros. Aquí encontramos, naturalmente, que por una parte dice el razonamiento que uno hace, que evidentemente lo primero es la salud, y el segundo, naturalmente, lo segundo es comer y vivir. Entonces aquí hay dos cuestiones muy importantes, muy importantes, que chocan, evidentemente. Como el sentido lógico que dice, bueno, la pandemia, ¿dónde está el equilibrio? Es decir, yo opino y creo, y creo personalmente, que debemos de estar abiertos en Navidad, o por lo menos la posibilidad de la hostelería, el comercio para regalos. Es decir, yo creo que eso es lo deseable. Pero claro, estamos un poco también supeditados a las opiniones de los temas, digamos, científicos o médicos, en este caso. Yo ruego por Dios que no nos confinen ni que nos cierren en Navidad, porque de alguna forma son de los momentos más álgidos para ventas de comercios, sobre todo locales, y naturalmente hostelería, son vitales también en esas épocas. Pero naturalmente que yo creo que existe además en la hostelería, con lo riguroso que es el tema de limpieza, distancias, etcétera, que son mascarillas dentro de los locales, y la reducción que hay por locales y terrazas, yo no creo que haya mucha incidencia en la contaminación o infección o expansión del coronavirus, en este sentido. Son otros temas, evidentemente. Aquí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Marbella, es verdad, que está bajando, que llevamos unos días que está bajando, pero tú sabes que estos son picos, que no nos podemos relajar, pero también es cierto que hay una perspectiva global. Es decir, que aunque a nosotros no nos fuera muy bien, si al resto no le va bien, lamentablemente es así, no podemos funcionar. ¿Tú crees que se van a quedar por el camino muchas empresas? Pues sí, ya se han quedado. Y más que van a llegar en diciembre, ten en cuenta que a concursal van a llegar muchas empresas a empresas y cierres. Tenemos, digamos, la ruina concursal de decir que sería el cierre de la empresa, cerrarla absolutamente, y yo no creo que muchos negocios o empresas, pequeñas empresas, incluso en la pequeña industria de Marbella, aguanten el tirón de aquí al verano. Sí, nos vamos a quedar bastante tocados de cara. Bueno, imagino que a nivel social vosotros lo iréis viendo también por las bajas que haya, ¿no? Nosotros tenemos, incluso, para tramitar esos concursales o ese tema organizativo o, digamos, administrativo, pues tenemos asesores para eso, porque es que no llegan ya, evidentemente, yo tengo que cerrar, ¿cómo lo hago? ¿cómo no sé qué? Tenemos bastante petición en este tipo. Aquí está con nuestro asesor fiscal, los temas, vamos a hablar de los consejos en el ahorro de IRPF cuando ya estamos en la recta final del año. Vamos a dejar atrás la música, nos ponemos una sintonía para dar la bienvenida a Francisco Urbano, asesor fiscal y economista, como decía, y hoy vamos a abordar esos consejos para los ahorros del IRPF en la última declaración, consejos para ahorrar el IRPF en la recta final del año. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Oye, la música era muy buena, ¿eh? Sí, yo, bueno, yo me alegro que te guste. Bueno, pues a 3 de noviembre tenemos a Francisco Urbano. Hoy vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar, bueno, pues que reducir, ahorrar en el IRPF. Yo sé que el primero de los puntos que matizaba será el plan de pensiones, el máximo de 8.000 euros, pero bueno, eso también es verdad que lo abordamos la semana pasada, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, la idea es hablar hoy un poco de qué podemos hacer antes que finalice el año para ahorrar en nuestra futura declaración de la renta, que se presenta en abril, mayo, junio, ¿no? Son los meses de presentación, pero claro, comprende el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, lo que tengamos que hacer, si es que podemos hacer algo, lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre. Exactamente, tenemos hasta el 31 y el primer punto, hombre, que es el más habitual o el más fácil o el más común es la aportación a un plan de pensiones, que lo hablamos la semana pasada. Que hay gente de jubilación y demás. Exactamente, entonces la semana pasada hablamos un poco de la diferencia entre los planes de pensiones y los planes de jubilación y cómo tributan en su rescate, ¿no? Hoy solo dejar una pincelada que, bueno, recordar, porque ya entramos en mayores detalles, que una aportación, un plan de pensiones, nos reduce nuestra base y nos llevará a que la futura renta que hagamos tengamos un ahorro fiscal. Lo dejamos ahí, si quieres. Vale, vale, sí, no, la mínima es verdad que lo abordamos el otro día. Hay un máximo de 8.000 euros con un 30% del límite de tu ingreso, vamos a decirlo así, el rendimiento del trabajo y actividades, y puedes hacer aportaciones al plan de tu cónyuge si sus ingresos son, digamos, de menos de 8.000 euros con un límite de 2.500. O sea, un cónyuge a otro puede hacer aportación y el cónyuge que tiene ingresos con un límite de 2.000 se los puede reducir. Y otro de los puntos, por ejemplo, es el caso de la compra de deducción por compra de vivienda, dices que es solo para aquellos que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción, eso sí, antes del 1 de enero del 2013, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que recordar que para el ejercicio iniciado a partir del 2013, del 2013 para adelante, el legislador, el Gobierno en aquel momento, que no recuerdo quién es, pero da igual, pues eso no afecta, tuvo la brillante idea de eliminar la deducción por adquisición de vivienda habitual. O sea, que aquellos contribuyentes que se compran una vivienda ya no se pueden, desde 2013 en adelante, no se pueden practicar la deducción que sí tenemos o teníamos aquellos que compramos una vivienda antes del 2013. Entonces, aquellos que compraron una vivienda antes del 2013 pueden continuar deduciendo sus aportaciones con un límite de 9.040 euros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues habría que analizar cuánto hemos aportado en el año. Imagínate que, oye, pues nuestra hipoteca son 500 euros al mes, por 12, 6.000, pues todavía me quedan como 3.000 euros para aportar. ¿Qué nos viene bien? Pues a lo mejor podemos decir, oye, pues aporto 3.000 euros, cancelo 3.000 euros de hipoteca, o cancelo 2.000 y esto me va a suponer un ahorro fiscal del 15%. O sea, que si llevamos 3.000 euros al banco y decimos, oye, quiero hacer una cancelación parcial de 3.000 euros, si puedo, pues estaríamos hablando de 450 euros que nos ahorraríamos en la próxima declaración de la renta. En cuanto a la vivienda también están, no sé si esto son las, bueno, dices, las cantidades obtenidas por la venta de la vivienda habitual, es decir, ese dinerillo que le sacas a la venta. Bueno, esto, otra cosa, esto sí existe, ¿no? Esto es como una pluralidad o algo así. Exactamente, igual que en el 2003, 13, perdón, eliminaron la deducción por adquisición de vivienda habitual, hay una exención por reinversión, o sea, cualquier contribuyente que transmita su vivienda habitual, que venda su vivienda habitual, y vivienda habitual en un principio es aquella en la que hemos vivido durante 3 años, a no ser que haya matrimonio, divorcio, cualquier traslado laboral, cualquier cosa así. Entonces, si vendemos nuestro vivienda habitual y obtenemos una ganancia, hay que tributar, hay que tributar entre el 19 y el 23% de la ganancia, dependiendo una escala. ¿Qué pasa? Que la ley nos permite reinvertir lo obtenido en dos años, tenemos dos años antes... ¿Te permite o te dice tienes que reinvertir? Bueno... Porque creo que es una práctica habitual que usted vende, pero va a comprar otro, tiene que comprar otra vivienda, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos se compra otra, pero puede haber casos donde la reinversión no sea total. Que a lo mejor alguien tiene una casa grande... Sí, se convierte en una parte de esta cantidad, ¿no? Exactamente. De 600.000 euros, de un millón o algo, y no la necesite y se vaya a una casa más pequeña y quiera tener un remanente para, digamos... Para vivir. Para vivir, para su jubilación o para algo, porque ya no necesita una casa grande que compró más joven, ¿no? Entonces, tenemos dos años para reinvertirlo. Entonces, eso es bueno. Antes de acabar el año, aquellos contribuyentes que vendieron su vivienda habitual y dieron ganancias, que no se le pase el ejercicio. Porque a algunos se le puede pasar el ejercicio y ya no pierdes ese derecho. Eso es bueno revisarlo. Y el siguiente punto también tiene que ver con la vivienda habitual, pero de mayores de 65 años. Todos los mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual están exentos, no tienen que tributar. Haya la ganancia que haya. O sea, esto muchas veces hablamos... O sea, si vendes con 65 años... O más, tu vivienda habitual está exento de tributar. No tienes que... No hay que declararlo. O sea, no lleva a ningún pago y has podido tener una gran ganancia patrimonial. Es bueno saberlo. Exactamente. Es muy bueno saberlo. Es muy bueno saberlo. Siempre y cuando... Bueno, es bueno porque hay gente que viene... Oye, estoy pensando en vender mi casa y tal. Es muy grande. Reparto a los hijos. ¿Cuántos años tiene usted? 63. Espérate, espérate dos añitos. Ese dos añitos, ¿ves? Que te va a amanecer la pela, seguro. Efectivamente. Entonces, vamos a esperar dos años. Y eso es muy importante porque me han llegado casos donde lo han vendido antes de los 65, por muy poco, y en algunos donde han decidido esperar. Hombre, yo si estoy cerca, realmente esperaría. Exactamente. Y algunos otros que han decidido vender... Tienen varias casas y han decidido vender una de un cierto importe. Y si han trasladado allí su residencia habitual, su vivienda, la han convertido en vivienda habitual. Y se han ido, se han empadronado y han vivido durante más de tres años. Y luego han decidido venderla y han ahorrado, pues, una cantidad. Un dinerito simpático. Esto hay que tener... No hay que tener prisa y el factor tiempo nos puede ayudar. Es importante. Ayudar. Mira, sobre lo mayor de 65 años, que no nos pasemos de... Lo mayor de 65 que transmita un elemento patrimonial con un límite de 240.000 euros, también puede estar en exento si constituye una renta vitalicia. Esto está muy de moda. Aunque realmente no hay muchas entidades que lo hagan. Pero si... No tu vivienda habitual, el apartamento de la playa o el de la sierra, los que tengan, y lo venden y constituye una renta vitalicia con un límite de 240.000 euros... Hasta 12... Para entendernos, hasta 240.000 euros... Hasta 240.000 euros... Pues, también estarían exentos. Es una forma... O sea, utilizar esos 240.000 euros para el resto. Es decir, bueno, voy a vivir de esto, ¿no? Efectivamente. De este dinero. Efectivamente. Tú haces la transmisión... Tus soldecitos, tus... Y se constituye una renta que va a complementar la pensión de jubilación o... Entiendo. O demás, que también puede ser el caso. Hay gente que opta por los inmuebles como... Como inversión. Como inversión y ahorro para el futuro, en vez de un plan de pensiones, pues, aquel que transmite el inmueble y tenga una ganancia, y el objeto haya sido ese, constituyendo una renta vitalicia, pues, tendrá esa... Bueno, pues, puede tener un dinerito muy simpático, ¿eh? Exactamente. Oye, luego está la compensación de compensar las pérdidas con ganancias. Bueno, esto no todo el mundo lo tiene. No es una cosa muy habitual, pero sí lo hay. Pues, por haber... Quien tenga... haya transmitido un inmueble o otro tipo de transmisión y tenga una ganancia patrimonial. Y a lo mejor ese tipo que han tenido, ese tipo de contribuyente que ha tenido una ganancia patrimonial de cualquier motivo, pues, tiene unas acciones... Que ahora están perdiendo. Y decir, pues, me interesamente estas acciones, que están cotizando lo que coticen, estoy perdiendo, pero lo compenso con la ganancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una ganancia de 10.000 y mis acciones están perdiendo 3.000, pues, solo pagaré por 7.000 si las transmito. Lo que no puedo luego es, en un plazo de dos meses, volver a comprar las acciones. O sea, no me puede decir, oye, pues, las acciones del banco tal, las vendo que ahora están a la baja los bancos, pierdo 3.000 euros, compenso y al día siguiente, que ya estamos a 2 de enero... Y vuelvo a comprar. Compro las mismas, que están más o menos en el mismo precio. Que no te dicen que quieres esperar, ¿no? Hay que dejar un plazo, el que se marca, y ese sería otra de las cosas que habría que revisar antes de finalizar el año. Bueno, todo esto hay que hacerlo con... ¿Hasta cuándo es el plazo último de...? El 31 de diciembre. Ese es el último día. Ese es el último día, pero bueno... Pero bueno, vosotros lo hacéis antes, no lo hacéis mucho antes, ¿no? Sí, bueno, hombre, claro, yo el 31 de diciembre, posiblemente no estemos ni en los despachos. Por eso digo que la gente, que yo sé que le decía la gente, el último pagos en diciembre, o en noviembre, ya más o menos todo el mundo tiene... Bueno, en diciembre llega gente para revisar, algunos clientes... ¿Somos muy liosos con los papeles o no? Sí, en general lo somos. Todos, todos. Todos. Bueno, más cositas que tienes por aquí. Por ejemplo, bueno, dices planificar la venta de acciones, pero esto... No exactamente planificar. Mira, este es un apartado que, digamos, que corresponde a los no... Está pensado para los no obligados a presentar renta. Aquellos contribuyentes que no llegan a ciertos límites no están obligados a presentar renta. Entonces, eso especialmente, que no son las rentas más bajas, está claro, por eso no están obligados, tienen que pensar y analizar bien para no pasar al escalón de estar obligados. Porque si están obligados, a lo mejor ya tienen que pagar más que no están obligados. Y, por ejemplo, si reciben rendimiento del capital mobiliario de más de 1.600 euros, estarían obligados. O si tienen imputaciones de inmuebles, de renta de inmuebles por más de 1.000, también están obligados. O pérdidas patrimoniales de más de 500 euros. Entonces, este tipo de contribuyente no obligado, pues a lo mejor, si va a vender unas acciones o algo a finalizar el año, y eso le implica, de estar obligado a hacer la renta, lo mejor es revisarlo y esperar al año siguiente para venderlas, si estamos en la recta final. Si estamos en el nuevo, pues será lo que debe ser.